Vamos aquí arriba, vemos las agujas de Santagra. Podemos ver el mar, ahí están, con el vídeo no se verán, pero están las colombretas. Hemos venido por aquí desde la font de Saint-Güchef. Y vamos a bajar por aquí, cobarchos, la de toda la vida. La versión original de Govachos. Hay otra opción para subir a Govachos, por otra parte, pero en bici no se puede subir. Tienes que bajar de la bici al menos 5 veces, porque hay unas rocas bastante grandes. Esta opción de subir por la font de Saint-Güchef es bastante más asequible con una bici eléctrica. Siempre con pici eléctrica. Una bici normal. Hola. Y aquí ya empieza la hojada original. Donde estaba ese hombre también es el punto donde podemos llegar desde la otra subida con más bici carguera. Bueno, está un poco transitada. Por bicicletas, claro. Y está bastante perdida. Hubo alguna época, estuvo un poco mejor, pero... La parte de arriba está llena de piedras y lo que viene ahora se va cerrando con el tiempo. Un pedrólogo. Un pedrólogo. Vamos al brother delante, abriendo el camino. Un pequeño repetito. Con pedrólogos incluidos. Aquí es donde está un poco encerradito. Manear pasa justito. Y los arbustos. Y los arbustitos. Estos cada vez están más cerraditos, pero bueno. ¡Suscríbete! 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 Esa bajada también es larga de agua física porque tiene varios repachitos de la tierra en la zona de los subdíos de la tierra ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando al final de Covarchos, un saltito, y fin, con las abejas, así ya salimos.